Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con la continuación del ordenamiento lineal. Y esa continuación no es más que tener nosotros la secuencia por lo que tenemos en el libro. Porque recordándoles todas las semanas les recuerdo, todos los días que tenemos clases les recuerdo, que nosotros tenemos un libro y lo estamos avanzando en su totalidad. Quiere decir que al yo pasar la página hasta donde llegué, ahí recién va a empezar el profesor ese día. Entonces, lo más importante que tienen que saber es que tienen que tener un orden y saber que tienen que tener su libro completo. Hoy nosotros nos quedamos en la página 70, ejercicio número 5. Luego nos vamos a la 71 inmediatamente de ahí. Y sin más decirles que todas las páginas anteriores ya están resueltas, ¿ok? Entonces, bueno, los que no están al día, busquen la manera porque al final de la clase me van a mandar el avance por el Classroom, ¿ok? Así que, bueno, atentos. Sin más preámbulos, entonces vamos a leer nuestro primer ejercicio del día de hoy. Nuestro primer ejercicio dice, un instituto de idioma funciona en un edificio de seis pisos, el cual hay seis aulas asignadas con la letra A, B, C, D, E y F. Cada una en piso diferente. Muy importante esto, son seis aulas que están enumeradas de la A a la F y cada una está en un edificio diferente. Por lo tanto, ese es el primer dato que ya me están dando. Cada una está en un edificio diferente. Muy bien, vamos entonces, sin más preámbulos, a ver lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, rápidamente dibujamos un edificio, ¿verdad que sí? Para tener claro lo que vamos a hacer. Y lo que más importa es la interpretación del ejercicio, ¿ok? Tenemos un piso, dos pisos, tres, cuatro pisos, vamos a contar. Uno, tres, cuatro, cinco, seis pisos, ¿ok? ¿Lo denumeramos? Uno, dos, cuatro, cinco, y tres. Ok, ok. Vemos, el aula E está adyacente a C y B. Escuchen con atención esto porque dice que el aula E está adyacente a A, C y B. Por lo tanto, esa B está así. ¿A el medio? Exactamente, está en el medio. O B está arriba y C está abajo. O así como está. Pero adyacente significa que está al ladito, ¿verdad que sí? Dice que para ir al aula E, para ir del aula E a la F, hay que bajar, ¿cuántos pisos? Tres pisos. Por lo tanto, vamos a ver, ¿será que la E está en el tercero? Uno, dos, no, ¿verdad? ¿Será que entonces la E está acá? Vamos a ver. Sí, sí. ¿Por qué dicen que hay que bajar cuántos pisos? Hay que bajar tres pisos. Tres. ¿Y quién está en el primer piso, entonces? F. F. Pues, claro, exactamente, la F. Interpretando el ejercicio, ¿verdad que sí? Y ahí ya lo tenemos vacío. Ya lo tenemos casi listo, entonces. Mira, ¿por qué dicen? Dice que está en el segundo piso. Súper sencillo. El aula A está en el segundo piso. ¿Ya? ¿Qué aula está en el último piso? Lo que tenemos que saber. ¿Perdón? F. D. D. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por supuesto, tú sí. Es la que está ahí. A ver, un micrófono está haciendo interferencia, por favor. Por favor, lo que están trabajando. ¿Qué le están midiendo tantos micrófonos? Porque se escucha todo claramente acá, ¿ok? Si están manipulando otra cosa, por favor, les recomiendo que no. Estamos en clase, ¿ok? Dice que el D va a ir en el último piso. ¿Por qué? Deducción sencilla. Porque aquí me dice claramente que B está acá y C está acá. Porque me está diciendo que E está adyacente, ¿verdad que sí? A, C y B, ¿ok? Por lo tanto, ese es mi criterio que tengo a hacer. ¿Quién está en el último piso? El aula D. 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 El aula D. El aula D. El aula D. Y ahí está totalmente deducido el primer ejercicio, ¿ok? Muy bien. Los felicito por su participación. Claro que sí. Eso es importante. Que siempre estemos atentos para ayudar al profesor. Igual, nosotros tenemos que ir copiando en una hojita, en mi libro. Y obviamente con lápiz para no equivocarme. Porque si me equivoco, tengo que borrar, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ahí está el primer ejercicio. Que no tuvo ningún tipo de complejidad. Ahora, el segundo. Ah, profesor, quiero ver para tomarle un CAC a ese. Bueno, bien. Ahí están dos formas. Es importante que siempre veamos las dos, no hay problema. El ejercicio número 6. Dice así. Cuatro amigos. Aida, Carmen, Juan y Enrique. ¿Cuáles son los amigos? Aida. Aida, Carmen, Juan y Enrique. Lo voy a encerrar en un círculo para que vean. Son los cuatro amigos que ustedes deben tener presentes. Ahí está el primer enlace, ¿ok? Dice que están distribuidos de forma simétrica alrededor de una mesa, perdón, haciendo distribuidos de una forma simétrica. Además, se sabe que en una mesa, ¿qué es lo que hay que dibujar? Una mesa. ¿Una mesa para cuántas personas? Cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas, ¿ok? Dice, Carmen se sienta a la izquierda de Enrique. ¿Ok? Esa es la primera deducción, pero no tengo a dónde está Enrique. Dos personas al mismo sexo no se sientan juntas. Eso quiere decir que no se pueden sentar juntas dos chicas o dos chicos. ¿Ok? Están intercalados, ¿verdad que sí? Muy interesante eso también. Enrique se sienta a la derecha de Aida. Ok, ya vamos ahí viendo eso. Juan se sienta a la derecha de Carmen. Muy bien. Aida se sienta frente a Juan. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Aida se sienta frente a quién? A Juan. Podemos poner aquí a Aida, ¿verdad que sí? Sin ningún problema. ¿Y dónde irías, Juan? Otro segundo. Al frente. Al frente, ¿verdad? Podemos poner a Juan aquí. Vamos a ver a Juan. Dice que se sienta al frente. Vamos a ver porque podemos borrar, ¿ok? Luego dice, Carmen se sienta a la izquierda de Juan. Carmen se sienta a la izquierda de Juan. ¿Y cuál es la izquierda? ¿Cómo? Es que sería porque tendría que estar intercalado entre hombres y mujeres. Exactamente, exactamente. Es lo que está viendo, ¿no? Aida se sienta junto y a la izquierda de Juan. Aida se sienta junto y a la izquierda de Juan. Quiere decir que esta composición, junto y a la izquierda de Juan, está un poquito fuera. Entonces, Juan debería ir aquí para cumplir esa última condición, ¿sí o no? Junto y a la izquierda de Juan. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra primera deducción. Vamos a ver. Perdón, te burro un poquito. Ya tenemos nuestra primera deducción, ¿ok? Ahora sí. Ahora podemos volver a leer desde el principio para ver quién más se sienta por ahí. Dice que Carmen se sienta a la izquierda de Enrique. Carmen se sienta a la izquierda de Enrique. Por lo tanto, por lo tanto, Enrique se tiene que sentar aquí, ¿sí o no? Bueno, porque si Carmen se sentara aquí, por ejemplo, Carmen, ¿cuál es la izquierda de Carmen? Enrique. ¿Sí o no? Y ahí quedó entonces el ejercicio. Listo. Muy bien, compañeritos. Muy bien, estudiantes. Ahí está entonces intercalado. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Perfecto. Por lo tanto, la situación que nosotros tenemos ahí es totalmente válida, ¿ok? Ya lo hicimos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahí ya se sienta junto y a la izquierda de Juan, ¿ok? Ahí está nuestro ejercicio número 2 resuelto ya sin ningún inconveniente, ¿ok? ¿Ya lo vieron? Lo único que nosotros tenemos que tener claro entonces es que tenemos que anotar los datos poco a poco para que nosotros nos vaya funcionando. Porque si no anotamos datos, vamos a hacer del ejercicio algo monótono o algo que no funcione. Vamos a leer, 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 leer y no vamos a entender absolutamente nada. Lo importante es que siempre veamos la disposición del ejercicio, ¿ok? La solución. Tenemos entonces el número 7 de la página 71. El número 7 de la página 71 dice así, en una mesa circular con 6 asientos, ya aquí cambia todo, ¿ok? Ya aquí cambia todo porque ahora la mesa no va a ser de 4. Ahora la mesa va a ser una mesa circular de 6 asientos. Ahora todo cambia y empiezo yo entonces a atravesar mi línea porque ahora ya no se trata de una simple mesa, ahora se trata de una mesa de 6 asientos, ¿ok? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 asientos. Entonces, distribuidos simétricamente. Se reúnen 6 amigos que se ubican bajo las siguientes condiciones. Vamos a ver. Ana se sienta frente a Berta. Ana se sienta frente a Berta. Junto y a la derecha de Carmen. Junto y a la derecha de Carmen. Vamos a ver entonces este ejercicio, cómo puede funcionar. Dice Ana se sienta frente a Berta. Ana. No. ¿Verdad? Se sienta frente a Berta. ¿Dónde irá Berta? Al frente, ¿no? Al frente. Al frente, al frente. Berta. Sí, sí, sí. Berta. Ahí voy a Berta. Berta, ¿ok? Luego me dice, en la misma línea, me dice derecha de Carmen. Se sienta aquí. Ana. ¿Dónde está la derecha de Ana? Para abajo, ¿verdad? Sí. Carmen. Dios, no. Ahí ya tienen dos. Bueno, profesor, y si no está así, bueno, lo cambiamos como hicimos el cambio de ahorita. Ahí está Carmen. Luego me dice, Danilo se sienta frente a Carmen. Danilo se sienta frente a Carmen. Ok, este ejercicio se ve más sencillo. Danilo. Frente a Carmen. Ahí está. Estamos siguiendo nada más la secuencia, ¿no? Y a la izquierda, ¿de quién? De Berta. ¿Funcionó el ejercicio? Mira, ¿verdad? Sí. Estamos bien, ¿verdad que sí? Luego dice, Eduardo no se sienta junto a Danilo. Bueno, entonces, si Eduardo no se sienta junto a Danilo, ¿dónde se siente Eduardo? Frente. Acá. En el único puesto que queda. Porque si no, buscáramos otro puesto para Eduardo. Eduardo no se sienta junto a Danilo, por lo tanto, Eduardo se sienta a este lado. Y dice, ajá, el último puesto que queda entonces es el último amigo. ¿Quién es? Frente a quién se sienta Federico. El único puesto que queda libre es este, ¿verdad que sí? Sí. Federico. Por lo tanto, la respuesta sería algo así. Federico se sienta ¿a dónde? Frente a Eduardo. Exactamente. Ahí está la respuesta. Federico. Perdón. Por lo tanto, Federico. Esa es la respuesta que usted tiene que colocar, ¿ok? Se sienta frente a Eduardo, ¿ok? Frente a Eduardo. Muy bien, muy bien. Y ahí está entonces la pregunta número, ¿qué? Número 7 de la página 71 totalmente resuelto, ¿ok? Lo felicito una vez más por la participación, claro que sí. Es importante que nosotros podamos leer con paciencia, con calma el ejercicio para poder interpretarlo. Si yo lo puedo leer con mucha calma, el ejercicio va a ser fácil de interpretar y de alguna manera, bueno, pues yo tengo la solución directa para hacerlo. Si a alguien le faltó el ejercicio, ya yo me regreso para volverlos a mostrar, para que puedan copiar, ¿ok? Porque es muy interesante también que tengan sus clases bien ordenadas, ¿ok? Ok, dice, José ha invitado a sus compañeros de salón a una cena. Vector, Víctor, Renzo, Juan y Álex. ¿Cuántas personas hay? Cinco. ¿Cinco seguro? Sí, cinco, porque también cuenta a José y quita a Álex. No, 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 no. O sea, si cuentas a José, ¿cuántas personas hay? Son seis personas, pues si cuentas a José. No, José, pero dice que este último fue asistido. ¿Cómo? Pero dice ahí que este último no pudo asistir. Ya, igual, sí. Pero ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas? Seis. No va a ser una mesa con seis, pues. Ah, si no hay es que saco. No va a ser una mesa con seis, va a sobrar uno. Exactamente, tienes que hacer el análisis completo. Ah, porque en el ejercicio cuentan el asiento vacío. Claro, pues, exactamente. El que no pudo asistir es el que no va a estar en el asiento, pues. Y ahí está. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces cómo nos queda todo, ¿ok? Pero igual tenemos que hacerlo todo. El que no, el que no asistió, bueno, nosotros lo podemos escribir, ¿ok? Igual sí. Le ponemos no asistió. Ok. Entonces, Pedro, el último no asistió. Se sabe que los demás se sentaron alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente de la siguiente forma. José se sienta junto a Juan y Víctor. José se sienta junto a Juan y ¿quién? Y Víctor. Juan y Víctor, por lo menos. Si yo siento a José aquí, ¿dónde iría Juan? A lo alrededor. A lo alrededor. Entonces, vamos a colocar entonces a José, dice José. Se sienta junto a Juan, como nombró a Juan primero, ¿verdad? Vamos a colocar a Juan aquí. Y Víctor. Víctor. Aquí, ¿no? En el medio. ¿Está bien lo que está haciendo? Sí. Ok. Ahora, profesor, y si no funciona, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, cambio a Víctor para arriba y a Juan para abajo, ¿sí o no? Pero lo estoy colocando en el orden que él los está nombrando nada más. Son análisis, pues. Así mismo nosotros tenemos que hacer nuestro análisis, ¿ok? Ok, ok, chicos. Ahora, lo demás, vamos a ver. Frente a Juan se sienta Beto. Frente a Juan, ¿quién se sienta? Fuente. Beto. Beto. Hay otro extremo, profesor. Frente a Juan se sienta Beto. Vamos a ver. Acá dice que se sienta Beto. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Ok? Luego que... Pero, profesor, Juan es el de arriba. ¿Verdad que sí? Sí. Me equivoqué. Muchas gracias, muchas gracias. Beto. Alex. Ya, ya, meta. Le dices vos, Juan. Ok, muchas gracias, Jesua. Ok, seguimos con el concepto. ¿Qué es lo que más sigue? Juan no se ubica junto al asiento vacío. Juan no se puede acercar... O sea, que se siente a Renzo. Juan no se... Perdón. Juan no se ubica junto al asiento vacío. Por lo tanto, en este asiento que... Ahí va. Alex, Alex. Ahí va. Exactamente. Entonces, ¿acá puede ir quién? No, Alex fue el que se fue. Sí. Por lo tanto, en el asiento vacío. Renzo. Exactamente. Aquí va a la cara de Renzo. Ok. Renzo. Porque se supone que Alex es este, ¿verdad que sí? Sí. Y Alex fue el que se fue de la fiesta, ¿sí o no? Sí. O que se fue del salón. El que no puede venir. No puede venir. Exactamente. Como dice que Juan se sienta junto... A este asiento, perdón. Juan no se ubica junto al asiento vacío. Por lo tanto, este que está acá es de Renzo y el vacío es el de Alex que no asició, ¿verdad? El de Alex que no asició. Y ahí está el ejercicio nuevamente resuelto. Muy bien, chicos. El profesor falta a la pregunta. Lo que hice. ¿Junto a quién se siente Juan? ¿Y el de Alex? El Renzo. Ah, Renzo. Renzo. Entonces, la pregunta, la respuesta es la siguiente. Por lo tanto, por lo tanto, Juan, es la respuesta que yo tengo que tener en mi libro, ¿verdad? Juan, se sienta junto... ¿Dónde se sienta? Junto a Renzo y José. Junto. Junto a Renzo y José. Junto a Renzo y José. José. Eso es todo lo que usted tiene que hacer con su análisis, ¿ok? Y ahí está, una vez más, resuelto el otro ejercicio, ¿ok? Muy bien, chicos. Espero que hayan prestado mucha atención a los análisis. Gracias a que ya, obviamente, nosotros podamos prácticamente solitos empezar a hacer y trabajar sin ningún tipo de problema. Gracias a la participación de cada uno de ustedes. Siempre es bueno que funcione de esa manera. Le doy las gracias, una vez más, por haber asistido a la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya funcionado para ustedes. Y lo más importante de todo es que siempre estén dispuestos a asistir a las clases virtuales porque esto les garantiza a ustedes su buena nota en lo que es la libreta, ¿ok? Recordándoles que siempre tenemos que estudiar, adelantar, leer las fórmulas previamente antes de venir a la clase de razonamiento matemático para participar y de alguna manera pueda funcionar nuestro aprendizaje más significativo, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!